Que bonito es quererse como tú y yo lo hacemos Sin mentiras ni miedo de entregarnos enteros Que bonito se siente escuchar al oído Que lo quieren a uno como a nadie querido Cuando vamos por la calle platicando Le decimos al mundo nuestro amor es profundo Y si se llega el domingo y te llevo al baile Tampoco le despistamos y te pido que me ames Bailando y dándome un besito mordelón Bailando y dándome caricias de montón De nuestro amor es lo más bello que hizo Dios Bailando y dándome tu amor lo quiero yo Cuando vamos por la calle platicando Le decimos al mundo nuestro amor es profundo Y si se llega el domingo y te llevo al baile Tampoco le despistamos y te pido que me ames Bailando y dándome un besito mordelón Bailando y dándome caricias de montón Que nuestro amor es lo más bello que hizo Dios Bailando y dándome tu amor lo quiero yo Bailando y dándome un besito mordelón Bailando y dándome caricias de montón Que nuestro amor es lo más bello que hizo Dios Bailando y dándome tu amor lo quiero yo 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 Gracias.